243 días fue lo que me tomó desarrollar este producto y muchas de ustedes me han dejado comentarios diciendo que les encantan mis aretes y les voy a mostrar por si no lo has visto mira y la primera aparición de estos aretes para venta fue en uno de los eventos en vivo que realicé el año pasado pero qué sucede muchos me preguntaron que cómo podían adquirir los aretes estando fuera de dominicana así que luego de mucha investigación finalmente pueden comprar los aretes en amazon y si me tomó mucho tiempo desarrollar los productos la tienda y pues ahora inicia este nuevo recorrido del cual quiero que formas parte y es por esto que decidí grabar este proceso de producción para que tú también te inspires a crear tus proyectos sin importar cuán grande creas que puedan ser y para hacer este proyecto estoy utilizando la extool s1 y si te gustaría saber más sobre ella pues déjale un like a este vídeo pues de esa forma sabré que si te gustaría ver contenido sobre esta máquina y si adquieres sus aretes por favor etiqueten para ver todas sus fotos utilizando no 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 Gracias por ver el video. 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 Así amanecimos hoy, o sea, un nivel de desorden horrible. Entonces hoy ya sí nos toca concluir todas las órdenes. Hay que pegarles la parte de atrás y empacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día de hoy ya amanecimos listos. Por cierto, también hice un pequeño cambio nuevamente en la habitación. Pero nada, ahora lo importante es que voy a empacar todo para finalmente enviarlo. Porque quiero que lleguen en excelente estado a cada una de las personas que desean colocarse uno de estos aretes en sus orejitas. Algunos de los primeros paquetes llegarán a casa con un regalito adicional. Estoy colocando estos stickers de jefa, o sea, que si te sale uno de estos es porque fuiste una de las primeras personas que adquirió los aretes. Amazon es súper organizado. Ellos me enviaron todos los labels que debo de colocarle a cada paquete para que al momento de que esté en el almacén, ellos puedan identificar cuál es el color que estás comprando. Si el azul o el rosa. Estoy súper emocionada con este lanzamiento. Y la verdad, he estado trabajando en las próximas pruebas. Por ejemplo, yo tengo aquí... Bueno, quizás están un poco quemados, así que no se fijen mucho en el nivel de detalle. Esto se va a arreglar. Una grequita de café. Lápices en rosa y azul. Y también tengo las crayolas, que no estoy segura de qué colores serán pintadas. Que quizás las pinte entre azul, rosada, o quizás haga una mezcla un poquito de colores. Pero me encantaría saber cuál de estas opciones te llama más la atención y cuál comprarías tú. Así que te leo en los comentarios para saber en qué orden me pongo a trabajar primero. ¡Muchas gracias! 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 por tu apoyo, no olvides suscribirte y darle like, será hasta un próximo video